Feliz y orgulloso aquí en el carnaval de San Miguel, el grupo Flashdance de Frankie Fernández. Let's go. Hoy, esta noche, se viste de gala, llega ante ustedes una lista de cinco estrellas. Doble Eje, doble Eje. ¡Frankie Fernández! ¡Frankie Fernández! Brinde y saco por tu despedida, pido por tu vida. Un sueño que se cae a la deriva y agrande esta herida. ¿Qué voy a hacer cuando llegue la noche? Sé que mi cama me hará mil reproches. No sé lo que va a ser de mí, espero que tú seas feliz. Pa' que no sea en vano mi dolor. Pero qué dolor.